Policía de Guadalajara arrestaron en la esperanza a un sujeto que había robado una camioneta. Los hechos ocurrieron cuando elementos tapatíos recorrían las calles Montañas Rocayosas y Periférico Manuel Gómez Morín. Ahí observaron a dos tripulantes de una camioneta Chevrolet Van en color tinta en una actitud evasiva. Pese a que se les marcó el alto, los individuos hicieron caso omiso y aceleraron la marcha intentando escapar. Cuando los sujetos pararon la marcha, bajaron y se echaron a correr, logrando la detención de unos de ellos de 25 años. Al verificar las placas de la camioneta, éstas resultaron con reporte de robo de apenas unas horas antes, en Avenida Loma Dorada Norte. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.